Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video Beto Ortiz descubre todos los detalles de la fuga de Juan Silva y queda más que demostrado que el gobierno se ha intervenido para que éste se escape. ¿Cuáles han sido los detalles de esta fuga? Porque un ministro que está citado por el Ministerio Público a declarar, junto con el presidente, pide que le quiten a los policías que lo cuidan. Y nadie sospecha nada. Mientras se supone que ya lo estaban buscando, estaba no habido, Juan Silva estaba dando entrevistas a sus programas favoritos. Entonces, aquí hay algo que no encaja. La cantidad de denuncias que acumuló Juan Silva. Con este video quedará totalmente demostrado que la fuga de Juan Silva no ha sido casualidad, sino que ha sido planificada por el gobierno. Y es que si lo agarraban y hablaba, se tiraba bajo el régimen, así que tenían que hacerlo escapar como sea. Y lamentablemente lo han logrado. También vamos a ver todas las denuncias que pesan sobre Juan Silva, que no son pocas. Entre otras cosas, este video está bastante interesante, así que les recomiendo verlo completo. Y por cierto, dejo mi imagen al costado para cumplir las políticas de YouTube. Y ahora sí, comencemos. Vamos ahora con lo que ha sido la portada de todos los diarios de hoy. ¿No? El... Ah, bueno. Salió la recompensa para quien dé información que conduzca a la captura, ¿no es cierto? De Juan Francisco Silva Villegas, ex ministro de Transportes y Comunicaciones. Esto, por supuesto, es una gran farsa. Esto, de verdad, me hace recordar a la pantomima de búsqueda que se hizo el prófugo Alejandro Toledo. ¿Se acuerdan? Bueno, es exactamente igual. Cuando un gobierno encubre, cuando un gobierno alcahuetea a un delincuente, ¿no? Trata de aparentar que lo está buscando. Entonces, automáticamente lo pone en el programa de recompensa. Claro, ahora, ¿no? Después de que ya le dieron todas las facilidades para huir, ¿no? Después de que estaba cantadísimo que se iba a escapar. Después de que le dijeron, por si acaso, te estamos poniendo impedimento de salida del país. Por si acá. Haz nota, ¿no? Y bueno, esto es una farsa, ¿no? Realmente ahí está la información criminal, ¿no es cierto?, del juzgado y del caso y del oficio y del expediente. ¿Para qué? Todo eso ya es inútil porque ya se escapó, ¿no? O como diría su abogado, se puso a buen recaudo. Bueno, la verdad es que vamos a analizar cuáles han sido los detalles de esta fuga. Porque el día 6 de junio él solicitó a la Dirección de Seguridad del Estado que le retiraran la custodia, ¿no? Que le retiraran la escolta, la seguridad policial, ¿no? Qué raro, ¿no? Un ministro que está investigado por organización criminal, un ministro que está citado por el Ministerio Público a declarar, junto con el presidente, pide que le quiten a los policías que lo cuidan. Y nadie sospecha nada, ¿no? Oye, Silva ha pedido que le quiten la escolta, la policial. Ah, ya, quítenle pues, ¿no? Normal. Nadie sospechó. A nadie le pareció extraño, ¿no? A nadie le pareció un dato relevante que un investigado por organización criminal estuviera pidiendo que le quiten a la policía de encima. ¿Quién envió ese oficio? El general PNP, Carlos Chong Campana. La policía emitió un comunicado en el que informan que el viernes del 27 de mayo el Ministerio Público dispuso que la PNP, o sea, que la policía vigilara al ministro Silva. ¿En qué quedamos? El 27 de mayo la fiscalía ordene que vigilen, ¿no? Ordena a la policía, oigan, vigilen a este señor, ¿no? El 27 de mayo. Y el 6 de junio el vigilado solicita, por favor, no me vigilen, ¿no? No me protejan, yo me puedo cuidar solo, pueden irse a su casa, señores policías. Y los señores policías se van. Le hace caso omiso al Ministerio Público. Y lo que es increíble es que mientras se supone que ya lo estaban buscando, mientras se supone que estaba no habido, mientras ya seguramente la policía estaba desplegando esfuerzo sobrehumano para ubicarlo, Juan Silva estaba dando entrevistas a sus programas favoritos en el set, en el estudio. No por vía Zoom, no como Bruno Pacheco que desde algún lugar, ¿no?, del planeta asiste a sus audiencias por vía Zoom o por vía FaceTime, o sabe Dios. No. Él fue, acudió presencialmente a los estudios de Exitosa para conversar por más de una hora con su amigo Nicolás Lucar. Y esto ocurrió el primero de junio. Bueno, entonces, aquí hay algo que no encaja. Si el 27 de mayo el Ministerio Público ha pedido que se vigile a este inminente prófugo, ¿cómo es que el primero de junio él puede acudir libremente, ¿no?, a entrevistas, ¿no?, y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. El abogado de Juan Silva, Alfredo Yalán, en esta célebre declaración que ya todos hemos escuchado, nos ha explicado que no es que su cliente se haya fugado, no, no. Lo que pasa es que dice que la detención preliminar es un error porque genera que los hombres de bien no cumplan con la ley, ¿no?, los hombres de bien. Bueno, dice el doctor Yalán que primero hay que investigar para detener y no detener para investigar. Ah, qué interesante. Cuéntele eso al fiscal José Domingo Pérez, por favor, doctor Yalán. ¿Por qué no le da usted una lección, no? Primero hay que investigar y luego detener, y no al revés, detener para investigar. Bueno, a la señora Keiko Fujimori ya la han metido en la cárcel dos veces y todavía no investigan, porque todavía no encuentran nada. Entonces, entonces, ¿por qué ese doble rasero? Lo que está bueno para uno, está bueno para otros. Entonces el señor sale a decir que ¿por qué lo van a detener si todavía no han investigado? Ah, se llama prisión preventiva. Es la palabra favorita del fiscal Vela y del fiscal José Domingo Pérez. Escuchemos. ¿Qué significa que está a buen recaudo? ¿Cómo traducimos esa frase? Bueno, a buen recaudo significa que está en el Perú, no se ha fugado. Mi cliente está en el Perú y no tiene por qué fugarse. En el derecho penal, primero se tiene que investigar para detener y no detener para investigar. Y nosotros pensamos colaborar, pero mire, con estas actitudes arbitrarias. Me gusta. Están impulsando que los hombres de bien, que los hombres de bien no cumplan con la ley. Fíjese. Creando una arbitrariedad legal. Hemos conocido el audio en el que se ve conversando a su cliente con el señor Samir Villaverde. Es que aparentemente acá hay una fuerza política que no reconoce haber prendido las elecciones y quiere cortar los medios. Acá hay la justicia, no es un partido político. Bueno, la verdad es que ya es medio tragicómico todo esto, ¿no? Toda esta fuga anunciada que parece parte de un guión de comedia. Pero vamos ahora con la cantidad de denuncias que acumuló Juan Silva, estando, ¿no es cierto?, estando en el gobierno. A nadie se le ocurrió mirar qué tipo de personaje era, ¿no? Nadie lo investigó, nadie urgó, nadie pidió los récords de este señor que tiene, como bien dice el titular, un auténtico rosario de delitos. En esa lista vemos, por ejemplo, una denuncia del 2007 por violencia familiar, maltrato físico. Otra más reciente del 2028 por usurpación. Una tercera del 2021, de ahorita nomás, por estafa en el Cusco. Luego una del 2002, violencia familiar, maltrato físico, nuevamente. 2007, violencia familiar, parece que este era un pegalón, pero de campeonato. Y 2018, hay una denuncia de usurpación, pero él es el agraviado. Y tenemos aquí el texto de solamente dos de las denuncias contra Silva. Y la verdad es que solamente leyendo el texto de estas denuncias uno puede darse la idea de la catadura moral de este sujeto. Porque tenemos, por ejemplo, la denuncia de marzo del 2011, que interpone su conviviente, Norma Lola Sánchez Córdoba. Ella va a la comisaría de Puente Piedra, del Zapayal, para denunciarlo por violencia doméstica. Y denuncia agresiones como haber recibido jalones de cabellos, haber sido empujada contra la pared, haberse lesionado. En un momento en el cual tenían una discusión motivada por los celos. Entonces, esta es una denuncia del 2011. Y luego, hay una más reciente, del 2015, en la cual se le detiene por un hecho relacionado con el tráfico de terrenos. Que es algo que, como ya hemos dicho en este programa, atraviesa el currículum tanto de Silva como del exministro Arce. Esto ocurrió en Pasamayo, en Ancón, a la altura del kilómetro 49 de la Panamericana Norte. Donde es intervenido por haber colocado ilegalmente un módulo de vivienda, ¿no? Un módulo de vivienda en la Asociación de Vivienda San Pedro de Puente Piedra. Es decir, yo creo que esto que estamos haciendo ahora, exemporáneamente, por cierto, tendrían que haberlo hecho en el Estado, mínimamente, ¿no? Dar una mirada de a qué tipo de personas se estaban contratando. Lo que pasa es que, en este gobierno, es el mundo al revés. Entonces, cuando van a contratar a una autoridad, a un funcionario público, cuando están considerando el currículum de una persona o de un profesional para un ministerio, este tipo de documentos, que a cualquier ciudadano de bien lo llenarían de vergüenza, son diplomas. Para el gobierno de Pedro Castillo, denuncias, requisitorias, ¿no? Papeles de comisaría por haberle pegado a la mujer, por haber usurpado funciones, por haber traficado con terrenos, ¿no? Por hurto agravado, por homicidio culposo o simple o agravado, por hurto agravado. Todas esas cosas son diplomas, ¿no? Entonces Castillo dice, uy, qué bien, qué bueno, ¿no? Tiene un montón de denuncias, ¿no? Ha estado preso, ¿no? Porque, claro, antes se olvidó, ¿no? Se olvidó que estaba preso. Entonces, ha estado preso ya, contratado. El puesto es suyo, ¿no? Funciona exactamente al revés. Entonces, vamos a escuchar al ministro del Interior, Dimitri Zengmache, que una vez más se justifica de que él no puede hacer todo. Él no puede saber todo. Él no puede estar en todas partes. Él no es Dios, ¿no? Y entonces con esta cortada, realmente, da la impresión de que él no tiene que hacer absolutamente nada. Porque ayer, anoche, le decía a Mario Ghibellini que él no es el encargado de estar vigilando si Silva se defuga o no. Y, bueno, en esta entrevista de radioprogramas, él dice básicamente lo mismo, ¿no? Que él no puede estar en todas partes, pues, ¿no? Y que los asesores, ¿no es cierto?, no le informan, ¿no? Y que él, como titular de la cartera, no tiene por qué saber todo. Ah, fantástico. Entonces, es ministro de adorno, ¿no? Es un ministro decorativo, ornamental. Escuchemos. ¿Qué pasó entre el sábado 4 y el día de hoy que se permite ya la captura? Es decir, ¿de quién es la responsabilidad de que hayan pasado tantos días que son claves para que una persona pueda fugarse? No, a ver, es que son dos cosas distintas. El sábado lo que hay es una orden de impedimento de salida. Mi tío, ¿está leyendo? Yo estoy ahorita en el teléfono, yo no estoy viendo acá, yo estoy viendo la oscuridad porque estoy hablando como si es el teléfono. Le estoy preguntando, ministro. Por eso, usted está teniendo un documento a la mano y me lo está leyendo, ¿no? Sí, por eso, le pregunto. Ahí está la respuesta. ¿La responsabilidad, entonces, es del Ministerio Público? No, ¿por qué me va a preguntar algo que usted mismo está leyendo? Usted está leyendo algo y me está dando una información. No está la respuesta. Usted sabe más que yo. Usted me está leyendo eso. Usted me ha dicho que la resolución cuando se ha dado, se ha visto el documento. Ahí usted me da, porque yo no he visto el documento. ¿Usted ha visto el documento? Pues es aquí. ¿Usted, qué institución? ¿Qué? Ministro, usted, como titular de una cartera clave... No tengo por qué. No tiene por qué. ¿Es el ministro del interior, responsable político justamente de evitar que estos personajes se fuden? Ay, Dios. Ay, Dios, ay, Dios. Sí, pues, ¿no? Con este tipo de autoridades, fusilánimes, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? El señor no tiene... No se le mueve un pelo. No le preocupa. ¿No? Es básicamente alguien que ve pasar las cosas. Es un observador. Entonces, claro. ¿Qué tendría que hacer este ministro? ¡Irse! ¡Irse! La verdad que este ministro del interior, Dimitris Enmache, con cada palabra que da, demuestra culpabilidad. Y si Beto debe irse, pero no solamente debe irse del ministerio, sino que debe irse preso, porque a todas luces habría, y digo habría para no tener problemas legales, habría ayudado a Juan Silva a escapar. Creo que a nadie le cabe duda de eso. Y la verdad que, bueno, por lo menos con este video ha quedado demostrado que sí, el gobierno ha confabulado para que Juan Silva se escape. De hecho, no les quedaba de otra, porque si lo llegaban a agarrar, sí o sí se tiraba abajo al régimen, y Castillo y todos sus cómplices se iban presos. De hecho, si lo llegan a agarrar, quizás hasta lo eliminen, porque no les queda de otra. Si Juan Silva habla, se tira abajo el gobierno de Pedro Castillo. Y bueno, no sé qué piensan ustedes de todo esto, y de todo lo que dijo Beto Ortiz, los estaré leyendo en los comentarios. Y si les gustó el video, por favor, suscríbanse a este canal, y activen la campana de notificaciones. Muchas gracias de antemano, ahora sí me despido, y hasta la próxima.